Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video sábado en especial ASMR sin número, recuerden que los lunes y los jueves yo subo videos con número, pero los fines de semana son temas como conversaciones extra para hablar y para también destacar sobre lo que no se puede hablar durante la semana. Así que, bienvenidos a un video sábado en ASMR. Así que, este video lo hago para que te desenchufes, para que te relajes, que es lo más importante y que es lo que andamos necesitando mucho hoy en día, más en estos tiempos de pandemia, en donde estamos encerrados en nuestras casas y a veces es como que nos sentimos tristes, solitarios o solitarias y necesitamos un poco de desenchufe, también de poder desconcentrarnos de la rutina que a veces se torna muy pesada y todo. Pero también, además, les quería decir que el jueves pasado no hubo video porque fue el cumpleaños de mi papá, o sea, de mi viejo, entonces no pude subir video, pero ya el lunes que viene retomo con mi video número 275 de ASMR, que ese video es con número y es para el lunes que viene. Por lo tanto, recuerden que hoy es sábado y fin de semana y como cada tantos fines de semana hago, subo videos extras en temas de conversación, temas destacados, como les dije en el arranque de este video. Así que muchas gracias por escuchar y por haber escuchado Perspectivo versión Remix 2021 de mi banda Vintage Foil, que abajo en la caja de suscripción van los links de Spotify, Deezer, Tidal, Napster, YouTube, YouTube Music y también Amazon Music y pronto va a estar disponible en iTunes y demás plataformas digitales. Espero ya estar casi en todas las plataformas digitales para que lo disfruten. Me encantan los likes que le dieron, los comentarios hermosos que le dieron también, muchas gracias. Me siento realmente agradecido, que es increíble el resultado que tuvo mi tema, es decir, la canción versión Remix de mi banda Vintage Foil. La verdad que me siento realmente agradecido, así que muchas, muchas, muchísimas gracias por haberlo escuchado y por seguir haciéndolo. Me encanta todo el apoyo que le dan a mi banda Vintage Foil, a este canal y a su contenido. Me encantan sus hermosos comentarios que me mandan abajo, que es increíble, que ustedes ya saben que yo siempre los leo y los respondo. La verdad, me siento muy, muy agradecido porque no creí nunca jamás en mi vida que iba a tener un resultado tan bonito todo lo que estoy haciendo y que a ustedes les haga bien. Que es lo más importante, que a ustedes les haga bien lo que este contenido se ofrece, que está muy bueno. Y es como les digo, como ya les digo, es algo que necesitamos desenchufarnos, necesitamos relajarnos. Bien, yo les voy a decir un refrán oriental que dice así. A mayor caos, más cerca está la solución. Y ustedes me dirán seguramente, Martín, no me digas cosas pavas, que estoy muy de mal humor y realmente me quiero desenchufar, de verdad. Lo sé, lo sé, lo sé y tal vez les parezca una pavada, pero les quería resaltar ese refrán que yo escuché en algún lado. Creo que no me acuerdo si me lo dijo mi vieja, mi mamá o lo escuché en reuniones con amigos hace un montón de tiempo. Porque este refrán es hace un montón de tiempo, o sea, si lo buscan creo que está en internet también, es un refrán tipo frase. Pero la verdad que me resultó muy llamativo e interesante a la vez, porque realmente es algo que es cierto. A mayor caos, más cerca está la solución. Así que, si te sentís sola o te sentís solo y no sabes cómo despertarte de esa situación, de tratar de salir de esa depresión, que esto realmente es muy en serio. Te recomiendo que si no podés, busques ayuda, pero con mucho esfuerzo sé que vas a poder salir, que vas a poder hacer un montón de cosas, que vas a hacer lo que más te apasiona, lo que más amás, que es lo más importante. Y la verdad que te mando todas las energías posibles y positivas para que vos salgas adelante. Porque, miren gente, ¿vieron cuando yo les digo siempre que en todos los finales de mis videos, cuando termino los videos, siempre les digo que no se desesperen, que todo tiene solución, que nada es duradero, que nada es para siempre? Así que de la noche a la mañana tu vida puede cambiar al 100% para bien, o sea, por eso yo siempre les digo en cada final, en cada uno de mis videos, que siempre les digo que llevo a la final, que se relajen. Que traten de mirar un punto fijo si les está a punto de agarrar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, háganme caso, contrólense, díganse adentro suyo, yo puedo dominar, yo puedo dominar, yo puedo dominar estos miedos que me agarran, estas cosas que me agarran, estas cosas que me están atacando, esas personas que me tiran malas energías. Entonces, óvelo eso, sáquenlo, o sea, despeguense de las personas tóxicas también, que a veces, lamentablemente en este mundo nos rodeamos de ciertas personas tóxicas, que a veces nos puede hacer muy mal, así que háganme caso. Si se sienten que están intoxicándose con personas que no valen la pena, aléjense. Si te sentís incómodo o incómoda, háganme caso, háganme caso, háganme caso que a vos te apasione, que ames, que te lleve tiempo, que te desconcentre, que te mantenga ocupado o ocupada. Porque eso es lo más importante, porque una persona ocupada, gente, es una persona que realmente no está pendiente de lo que hace el otro o no molesta a la otra persona, o no está dirigiéndose hacia esa persona, diciéndole todo o tirándole malas energías, como les dije recién. Recuérdenlo, a mayor caos, más cerca está la solución. Este refrán oriental, que es muy importante y verdadero, y yo sé que puede sonar un poco pavótico para algunas personas que, por ejemplo, pueden llegar a ver mi video, pueden decir, Martín, estoy de mal humor, como les dije en el arranque, y me pueden decir, quiero escuchar cosas reales. Pero esto es así, gente. Miren los orientales. Yo no estoy diciendo que ustedes, o sea, no estoy comparando los orientales con ustedes, obviamente, quiero que no se malinterprete, por favor, gente. Por eso cabe aclarar siempre lo que voy a decir, y lo que digo. Pero, ¿vieron lo que hacen los orientales? Los orientales se relajan, hacen una especie de yoga, se ponen, se sientan en un lugar, o sea, tranquilos, relajadamente, y cierran los ojos y empiezan a tratar de respirar hondo, y hacen muchas cosas, como la meditación también, que es lo más importante. Que eso está buenísimo, o sea, si a vos te gusta hacer algún deporte, o algún, no sé, algo cultural, ya sea la música, el cine, querés dedicarte a la dirección de cine, o al ser músico, o estudiar partituras, o sea, lo que vos quieras. O sea, yo estoy como, a ver, dándote un panorama de lo que podés llegar a ser, de lo que puedas llegar a ser. O sea, de lo que a vos te más te guste, ames y te apasione, que eso es lo más importante. Les dije recién, como les dije recién, que esto también es súper real, y quiero que lo tengan en cuenta y lo capturen también, que es importante, que es lo siguiente. Una persona ocupada no anda molestando a la otra persona, o sea, si esa persona te molesta tanto y vos sentís que es tóxica o tóxico para vos, tenés que darte cuenta de que esa persona está al cohete. Porque si quieren que suene más criollo, y vaya al grano directamente, esa persona que está al pedo, que no sabe qué hacer de su vida, es porque te está molestando y lo único que quiere hacer es verte mal, es porque esa persona está al pedo. Y no sabe qué hacer de su vida, y lo único que más le conviene y le divierte es tratar de hacerte mal a vos, para tener ego a esa persona. Por eso les digo que le conviene a esa persona que vos estés mal. Lo cual, si vos sentís eso de esa persona, vos tenés que alejarte de esa persona, y hacérselo notar para que sepa que perdió a alguien tan valioso o valiosa como vos. ¿Se entiende lo que digo, no gente? O sea, tratemos de no concentrarnos en malas personas, en esas personas oscuras que realmente quieren tu malestar, no tu bienestar, que es una gran diferencia. Entonces lo que les digo es lo siguiente, si estás en depresión y no sabes qué hacer, hace lo que más te guste y te apasione. Y si no tenés las posibilidades, buscá ayuda, no tenés la posibilidad de hacerlo económicamente, buscá a esos amigos, esas amigas, esas personas que vos consideres que son de muy alto valor, o sea, esas personas valiosas que no te envidian, que siempre te apoyan, que están con vos siempre, buscá a esas personas. Y si no te ves con esas personas y las recordás y recordás esos momentos que realmente funcionaron con vos, o sea, ya sea cuando se juntaban y después de tantos años, perdón, no te terminaste viendo, te alejaste por el camino de la vida que Dios nos va llevando por distintos caminos, vos tenés que ponerte a buscar a esa persona y si no encontrás a esa persona, resultás de salir, salir a caminar, anda a comprar al supermercado, hace las compras, anda al supermercado, anda al gimnasio, anda a todas partes, salí a caminar, hace lo que quieras. Tal vez el día de mañana te encuentres con esa persona que realmente vos tanto deseas, se entiende gente que te apoye, que te dé buenas energías para con todo, para seguir adelante, para seguir haciéndolo, todo, todo gente, todo. Recuerden que nada es duradero y nada dura para siempre, por lo tanto somos seres humanos que necesitamos ayuda para todo, y es obvio, porque todos somos la influencia de alguien, vos, yo, la persona que vive en tu vecino al lado, la persona de la esquina, todo, cuando me refiero a todo el mundo, todos somos la influencia de alguien, y todos crecemos bajo las enseñanzas que nos da esa persona en experiencias vividas, ya vividas, para no volver a cometer el error dos veces, se entiende lo que digo gente. Así que, terminando este video, justo me salió algo en la verdad, que así, te espero que no haya salido en el micrófono gente. Les decía, concluyendo en este video, les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias por el apoyo, por todo lo que hacen, por los likes que le mandan a este canal, a estos videos que subo, que en este contenido, que me pone muy alegre, me pone muy contento, y me pone muy feliz que a ustedes les haga bien, que es lo más importante, que a ustedes este contenido les haga bien, y a mí me hace súper bien que a ustedes se desenchufen, se relajen, que es lo más importante. Les recuerdo que abajo en la caja de suscripción van todos los links de mis redes sociales para que me sigan, ya sea en la cuenta personal de mi Instagram, que es artefacto.gb, en la cuenta oficial de mi banda VintageFoil, que es arrobaVintageFoilBanda, que abajo va también el link, pueden escuchar Perspectivo, versión Remix 2021, en todas las plataformas digitales, como les acabo de nombrar recién al principio de este video. Suscríbanse a este canal que es por ahí, exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre, denle like una vez visto este video, si les encantó, si les gustó, comenten lo que quieran, comenten lo que sea, manden sus sugerencias, que me encanta leerlos, recibirlos en mensajes, yo siempre les respondo, comenten lo que sea, lo que ustedes más quieran, gente, o sea, hasta lo, no sé, no sé, si tengo el pelo así, medio medio, si lo que quieran ustedes, yo, saben que no me voy a enojar. Antes me enojaba muchísimo por ciertas pavadas, pero yo digo, ¿por qué me tengo que enojar por cosas que realmente las personas consideren de que realmente es así? ¿Por qué voy a negar algo que no, que la gente pueda llegar a ver en mí? ¿Se entiende lo que digo, gente? Así que muchas, muchas gracias por siempre estar del otro lado, yo sé que el jueves pasado, perdón, el lunes pasado subí un video haciendo una improvisación de guitarra, como le ha pedido David Kian, que ese video va dedicado a él, ese video anterior, y que abajo en el final de este video también va en dedicación a todos ustedes, pero lo que les quiero decir es que el lunes pasado recibí un montón de notificaciones positivas y buenísimas, que me encantaron, les encantó a todo el mundo la improvisación de guitarra, que es un video sugerencia que me pidió uno de mi grande suscriptor llamado David Kian, así que ese video anterior y en el final de este video va a ir el link para que lo vean también, les voy a dejar una tarjeta arriba también para que vayan al link directo de Perspectivo Versión Remix 2021 de mi banda Vintage Foil, el link directo del canal oficial de mi banda Vintage Foil, que se pueden suscribir también, así que suscríbanse, y igual abajo les voy a dejar el link de mi último anterior video, y también en la tarjeta, que va arriba de todo, les voy a dejar también el link de Perspectivo Versión Remix 2021, el link directo de Vintage Foil de la cuenta oficial de YouTube. Así que, muchas gracias gente, muchas gracias, de verdad, comenten lo que sea, lo que quieran, como les dije recién, y nos vemos el lunes que viene, y ese sí va a ser un video con número 275 de ASMR. Gracias por mucho apoyo, gracias por darle likes a mis anteriores videos, a todos mis videos, a los temas, a todo, 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 gracias gente, gracias, gracias, me siento realmente contento y muy agradecido, y háganme caso gente, lo que les dije en este video, hagan lo que más les apasione. Si están pasando por malos momentos, saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetirlos, es decir, para no volver a transitarlos, y si están pasando por buenos momentos, aprovechen junto a sus seres queridos, sus seres más amados, y disfruten de la vida. Y si sienten que no tienen rumbo y no saben para qué lado ir o mirar, pónganse a pensar en mirar un punto fijo y decir que nada es duradero, y que de la noche a la mañana tu vida puede cambiar al 100% para bien. Muchas gracias gente por estar siempre del otro lado, dándome apoyo, consejos para que el canal crezca, para que el canal sea algo confortable, que se desenchufen, y que sea algo que nos despistemos un poco de todas las realidades que estamos pasando, lo que es lamentable, pero que muy pronto puede terminar. Con todo esto, y podemos volver a una vida, volver a hacer algo productivo, como yo decía, tener una vida normal después de esta maldita pandemia que nos tuvo a maltraer, y que nos tiene a maltraer todavía, pero yo siento que estamos en el final, casi en la etapa final de esta pandemia. No sé por qué, lo siento así, y es así. Es así por qué, lo siento, ¿vieron cuando se siente algo en tu corazón, o en tu cabeza de pensar algo que se va a terminar pronto? Bueno, a mí me pasa eso con la pandemia. Ya siento que estamos en la etapa final. Así que gente, les mando un hermoso abrazo y un beso enorme para todos, y nos vemos el lunes que viene con mi video número 275 de ASMR. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos gente, y gracias por todo, como siempre.